Nuestro colegio nos gusta porque tiene tecnología que otros colegios no poseen. Mi colegio es bueno y me gusta porque tiene salas muy amplias y cada sala son específicas para cada materia. Por ejemplo, historia, inglés, lenguaje, matemática y así. Lo que a mí más me gusta de este colegio es que es cristiano y que otros colegios no son cristianos, además no enseñan valores, que el colegio no enseñan y eso es lo que más me gusta de este colegio. Bueno, a mí me gusta este colegio porque tiene estructuras que los otros no tienen, como los casilleros. A mí me gusta mi colegio porque es grande y además tiene juegos para los niños más pequeños. Gracias.